Bien, estamos de vuelta hoy mismo por la Super 7, 107.7 en Color Visión, Canal 9. Tenemos en este momento la oportunidad de conversar con dos ejecutivos de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas y Mobiliarias, Eduardo Reed, presidente, y Michael Lugo, que es el director ejecutivo. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué le preocupa o qué planteamientos hacer frente a cosas que se avecinan, verdad? Imagino que el tema de la reforma fiscal. Las brisas huracanadas de la reforma ya se acercan. Bueno, nosotros realmente, luego de agradecerles una vez más estar en este espacio y saludar a la audiencia de este programa tan visto, queremos poner sobre el tapete lo que es ADETI. Es una asociación de empresas turísticas y mobiliarias que está compuesta ahora mismo por 15 miembros. Son empresas de desarrollo turístico establecidas, algunas hace más de 60 años, 50 años, 30 años. Son empresas que tienen componentes complementarios, grandes, como son campos de golf, marinas, desarrollos hoteleros incluidos dentro de la parte inmobiliaria. Es decir, a veces es difícil trazar una línea donde empieza la parte inmobiliaria netamente y donde está la parte hotelera. De igual manera, nosotros tenemos una gran incidencia en el país. Nosotros tenemos más de 240 mil empleos directos, sin contar los empleos indirectos y toda la gente que trabaja alrededor de todos estos complejos que componen la membresía de ADETI. De igual forma, ahora mismo nosotros tenemos casi 40 millones de metros desarrollados, con una inversión de más de 10 mil millones de dólares. Tenemos todavía por desarrollar casi 200 millones de metros que pertenecen a las diferentes empresas. Es decir, que el plan a futuro de desarrollo nuestro va de la mano con los desarrollos de las zonas donde están enclavados esos proyectos. Nosotros tenemos una incidencia directa en cada una de esas zonas donde están desarrollándose un proyecto porque nosotros traemos empleo, traemos ayuda a la comunidad, ayudamos a la educación, ayudamos a la formación. Y realmente cabe destacar que mucho del crecimiento, de la llegada de esos 10 millones, 11 millones de turistas que se esperan aquí, nosotros pedamos el 30%, el 34% de esos turistas. Los datos, si tú miras los datos que le preparan al ministro David Collado cada vez que hace una locución mensual, tiene un equipo tremendo de informática y de estadística que dirige la señora Mora. Es impresionante la cantidad de detalles que brindan, pero indecutiblemente ahí tú ves la incidencia de los proyectos de ADETI dentro de lo que es la cadena de valor que se le brinda a los turistas. Un cafecito Santo Domingo para ustedes, para nosotros también. Sí, es bueno destacar también que ADETI como organización fue incorporada en el año 2006, representativa y especializada del sector turístico y mobiliario, y tiene como misión principal continuar impulsando, posicionando a la República Dominicana como un destino ideal de inversiones turísticas y mobiliarias, así como la provisión de ofertas complementarias que incentiven, que motiven a ese inversionista y usuario a la adquisición de viviendas y de unidades habitacionales que les permitan disfrutar de las ventajas que ofrece el país como un destino de calidad mundial. Bien, vamos a poner esto, para ganar tiempo y ponerle las cosas en blanco y negro. Hay un beneficio que reciben las adquirientes de las viviendas con vocación turística, a partir del Confrotur, hay una serie de exenciones que tienen, hay un beneficio que tienen los desarrolladores también, a partir de los incentivos que se han otorgado por años al sector turístico. Lo que está sobre el tapete hoy en la discusión sobre la reforma tributaria es que se entiende desde el gobierno, y así incluso se deja ver en el último informe del capítulo 4 del FMI, que es un apoyo a la visión del gobierno, que hay sectores que han sido ya lo suficientemente desarrollados para continuar recibiendo ese tipo de exenciones. Y el sector turístico es el primero que se coloca sobre la mesa. Y cuando se hace algún tipo de diferenciación se dice, los pueblos desarrollados, seguro, vamos a ver si solamente se quedan los que están pendientes de desarrollo, que si Pede del Cabo Rojo, que si Michi, Montecristi, pero no la Altagracia, no Samaná, no la Romana, etc., no San Pedro, etc., etc., etc. Si la visión del gobierno pasare, si constituyera en ley, ¿cómo afectaría eso el sector que ustedes representan? Bueno, sería un duro golpe. Primero, nosotros somos competitivos por esa ley. Nosotros estamos, por cada turista que viene aquí, hay cinco, seis o siete Paríses, compitiendo en llevárselo. Entonces, nosotros tenemos países con gran cantidad de incentivos, como es Jamaica, como es ahora Puerto Rico, como es Costa Rica, como es el mismo México, que es un monstruo en el turismo. Entonces, es como tú salir a pelear con un brazo amarrado ahora. Ahora, se ha demostrado que cuando tú le quitas el incentivo a un polo desarrollado, fracasa. Mira lo que le pasó a Puerto Plata. Puerto Plata se desarrolló en base al proyecto que se hizo ahí en Playa Dorada. Tenía una serie de incentivos del Banco Central. Le quitaron los incentivos y Puerto Plata se vino abajo. Ahora tienen que relanzar Puerto Plata. Ahora viene Punta Bergantín, vienen los cruceros, pero ha sido un esfuerzo tremendo el revivir Puerto Plata. Entonces, cada uno de estos polos que ha cogido 50 años o 60 años de desarrollar, si tú le quitas una cantidad importante de los incentivos, pues pueden venirse abajo. Un hotel es algo que tú tienes que vivir renovando constantemente, porque tú no vas a ir a un hotel que huela mal o que el aire no enfríe o que las alfombras se vean feas. Entonces, cada cuatro años o cada cinco años, tú tienes que hacer el hotel prácticamente nuevo. Claro, ustedes han tenido la oportunidad... Perdón, pero ustedes no son hoteles, ustedes son apartamentos. Ustedes venden y ya se terminó. Casas o villas. Vuelvo y te digo, nosotros somos un mix. Casi todos nuestros proyectos tienen hoteles y tienen apartamentos. Lo que le pasa a los hoteles nos afecta a nosotros. Lo que le pasa a la parte inmobiliaria también nos afecta. Es muy difícil ver los desarrollos turísticos inmobiliarios por separado. Todos los hoteles nuevos que están haciendo tienen ahora lo que se llama branded residence, que son villas que hacen con la marca del hotel, que la manejan con la calidad y con las mismas características que tiene una habitación de lujo, una suite, y lo alquilan. ¿Qué hace eso? Que la inversión del hotelero por llave sea menor. ¿Logran hacer más habitaciones con una inversión menor? En ese punto, perdóname, porque yo creo que me permite hacer una diferenciación si usted la hacía así. Ustedes son un tipo de empresa que tiene ese tipo de cosas. Representa más bien ese tipo de empresas. Porque yo abro cualquier red social y hoy me salen 60 ofertas de apartamentos en Bávaro. Invierten en Bávaro, invierten en eso que cosa. ¿Ustedes no están protegiendo o no forman parte de ese tipo de oferta turística? Ese tipo de oferta lo que se llama una oferta de fin único, que es construir un edificio y venderlo. Nosotros, para ser miembro de ADETI, tú tienes que tener un master plan con un programa de desarrollo a 20, a 30, a 50 años. Tú tienes que tener una oferta complementaria que pueda entretener a todas las personas que vienen a quedarse dentro de esos apartamentos. Llámese marinas, campo de gol, restaurante, toda una serie de cosas. Y la administración del proyecto siempre estará en manos de esa empresa. Te pongo ejemplo. Costa Azul Dominicana, que tiene casa de campo, tiene más de 55 años. Punta Cana tiene más de 50 años. Cap Cana tiene ya más de 20 años. Pero son proyectos consolidados por los incentivos que tienen y la forma en que ellos van agotando las etapas del master plan. Ayer estaba viendo, bueno, no me invitaron, pero estaba de viaje, el parque acuático nuevo de Cap Cana. Entonces, oye, pero siguen abriendo cosas. Pero es que todo eso está dentro de un master plan. Y van a seguir desarrollando. Son proyectos que tienen 15, 20, 30 millones de metros. Y a veces han desarrollado 3, 4, 5 millones. Y que se consiguieron al tenor de lo que había, ¿verdad? Claro. Yo le pregunto, ¿ustedes han tenido la oportunidad? Eso que estamos haciendo aquí, sabiéndose que el gobierno aparentemente tiene listo el proyecto y que en los próximos días pudiera ser enviado al Congreso, pudiera ser sometido a discusión por la vez que el gobierno lo decida. ¿Han tenido la oportunidad de socializar con alguien del gobierno? Porque se sabe que el gobierno ha ido con algunos sectores discutiendo los temas. Sí, sí, definitivamente nos hemos acercado a todas las autoridades gubernamentales. Igual, fuimos recibidos por el señor presidente de la República. Y por tanto, nosotros aspiramos a que la discusión de la reforma fiscal se dé bajo el contexto de un pacto fiscal, donde las modificaciones que de ahí surjan sean el producto del consenso de todos los actores. Y que eso nos ayude a entender que definitivamente este conjunto de políticas de fomento al turismo han sido la principal herramienta de competitividad frente a los demás países de la región. Desde la última modificación de la ley de Confotura en el año 2013, cinco países de la región, competencia de nosotros, han tenido que adaptar sus políticas en materia de turismo para incluir incentivos fiscales que lo conviertan hoy en destinos competitivos. Podemos mencionar el caso de Panamá, de México, de Puerto Rico, que son definitivamente... La última modificación aquí fue para ampliar las facilidades. Es correcto, es correcto. Y muchas de esas legislaciones de esos países también incluyen la parte del turismo inmobiliario. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ley de Panamá, que permite la depreciación de inmuebles por un periodo de 10 años y a la vez presenta la exención en el pago de impuestos de un periodo de 20 años. Aquí se ha planteado eso, que se ponga un límite, un tiempo. Es correcto. Aquí ahora mismo no hay tiempo, eso es permanente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico. Pero usted está en el acuerdo con usted en algunas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros no estamos en contra de la reforma fiscal. Y un ejemplo es que estamos aplaudiendo que el mismo gobierno ha empezado un programa de reducción de gastos y de consolidación de ministerios, porque es de lado y lado. Ellos tienen que gastar menos y nosotros vamos a ser pellizcados con reducción. ¿Usted aspira a que el pellizco no sea muy grande? Que no sea muy grande. A que le molestes que cubre con un turista, no haya que poner punto. Bueno, si tú matas el animal productivo, entonces, lamentablemente, se van a perder empleos, se van a perder ingresos, o los turistas no van a poder venir en las cantidades a que aspiramos, porque no van a tener donde alojarse de una manera digna. ¿Qué hace la diferencia entre ustedes, como Asociación Inmobiliaria de Desarrollo Turístico, con otros sectores que intervienen en la producción, por ejemplo, de apartamentos para zona turística? ¿Qué lo diferencia? Hay una serie de elementos diferenciadores nuestros, como sector turístico inmobiliario. Tiene que ver mucho con un master plan que organiza estas ciudades cerradas. El umbral de las inversiones definitivamente marca una diferencia. Las amenidades y toda la oferta complementaria que se ofrece. Y también la estructura en la gestión y operación propia de los proyectos. Nosotros consideramos que definitivamente vale la pena revisar la aplicación de la ley de CONFOTUR. CONFOTUR, definitivamente estamos a favor de que se excluyan aquellos proyectos netamente inmobiliarios que no contengan componentes turísticos o de oferta complementaria. Así como también, por la parte de las plataformas digitales, definitivamente, ahí hay un sector, hay unos ingresos también que el Estado en su momento deberá también fijar posición. Y es el tema de Rubio y Envi, todo eso que también está sobre el tapete. Correcto. Los ingresos, el año pasado, de esas plataformas fueron de más de mil millones de dólares. ¿De la República Dominicana? Sí, en la República Dominicana. Y fueron unos ingresos que no fueron grabados ni por el ITEB, ni por el impuesto sobre la renta, ni nada. Entonces, imagínate tú, todo lo que se está escapando por ahí. Ese es un renglón. Ese es un renglón, a ver. Y vuelvo y te digo, nosotros estamos de acuerdo en que nosotros debemos de aportar en una disminución de ciertos beneficios, pero que no nos hagan una herida que impida que este animal... Que sea incurable. ...siga creciendo. Bueno, agradecemos su participación. Gracias a Eduardo Ritt y a Michael Lugo por su participación. Esperemos que haya un espacio de discusión ya desde el punto de vista formal y cuando se presente el proyecto y que se le pueda escuchar a ustedes como sector también, ¿verdad? Y las puertas están abiertas, ¿verdad? Supongo. Aquí, con las llaves que tienen. Las puertas aquí están abiertas. No hay cómo cerrarlas. Ustedes tienen una llave maestra. Bueno, pues, nos vamos a publicidad. Regresamos en breve. ¡Gracias!